Está estable, está bien, porque es un luchador tremendo. Yo estoy sorprendida de lo que ha sido mi papá. Obviamente tiene una enfermedad que no tiene cura. Está con su tratamiento, con su quimio, está luchando, está muy bien, con mucho amor, con mucho todo, pero cambia la vida para él y para la familia y para todos los que estamos cerca, porque claro, se enferman todos. Todo, tratando de estar lo más, de hecho llegué ayer, estar el mayor tiempo posible, compartir en familia, pero si tú me preguntas ahora, y mi papá me lo preguntó el fin de semana, me dijo, ¿cómo me ves tú? ¿Igual que antes o no? Se lo dije de verdad porque yo soy muy sincera y si es mi papá le voy a decir las cosas como son. Le digo, papá, sí, te veo como antes. Me dice, más fome. ¡Puede ser! Mi papá es como yo, le gusta la talla, le gusta tocar música, pero sigue tocando música porque tiene una radio, se llama Vinil Online, él toca Vinilos desde que tenía 15 años y esa es su mayor pasión y lo sigue haciendo hasta ahora. Entonces es su modo escape para poder seguir, se distrae y se llena de cariño también de la gente que le escribe y el feliz de poner música. Entonces yo realmente lo veo como antes, siento que está llevando su tratamiento demasiado bien. Están siendo súper mateos con mi mamá, que están ahí con todo, con todas sus cosas. Mi papá es de los 15 años, así que re juntos. Y eso, una familia que para mí era indestructible, a veces toca vivir estas cosas que te aterrizan a la vida, al sentir, al estar, al estar presente, al querer, al perdonar, al dejar las estupideces de lado y a quererse como familia, a pesar de todas las cosas, porque yo sé que en toda la familia, en todas, en todas, aunque la mía parezca perfecta porque yo sé, mi papá, mamá, hermanos, todos nos queremos, no. Siempre pasan cosas. Y es importante también visibilizar esas cosas, que a veces uno piensa que son como irreales, como cosas de cuento o de Instagram, no. Hay que quererse, hay que hacerlo ahora, hay que perdonarse y hay que siempre mirar para adelante.